Estoy esperando que vengas por mi Estoy encerrado, no he podido salir Estoy olvidado, llevo tres días aquí Escucho tus pasos, me alimentaré de ti Nunca podrán parar, de ser sin confundir Nunca podrán callar, de esa forma de pensar Nunca podrán parar, nunca podrán callar Nunca podrán matar a este criminal Cierren las puertas y ventanas, saludan trozos, vienen por nosotros Y por nuestra sangre, por nuestra carne Nunca podrán parar, de ser sin confundir Nunca podrán parar, de ser sin confundir Nuestra forma de pensar Nunca podrán callar, nunca podrán cambiar Nunca podrán matar, nuestra muerte eliminada Este listito animal, que habita dentro de mi Que devora mi cuerpo, mi mente y mi alma Que me va matando lentamente Que me va matando lentamente Transformando mi vida y mis entranas Que meuce Pre parmar, mi am triple Que me da el pecado, dice Que me ole conm triple Que me come.... Que me come.... Nunca podrán cambiar, no es la forma de pensar Nunca podrán matar, nunca podrán callar Nunca podrán dar, esta hueste divina En la guitarra, el maestro Bencha En la batería, el maestro Zahid En los teclados, él es Raster En la guitarra, Memo En el bajo, está Iván En el saxo, Saúl En los coros, Constanza Yo soy Horacio Rivera, muchas gracias Nosotros somos parte religiosa Y estamos en Papá, para que hay al huevo ¡Adiós! 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 García ¡Adiós! ¡Sero!